bien hola qué tal vamos a hablar de un jugador que a lo mejor no conocéis en madrid se está intentando mover en el tema delanteros centros con gente joven veremos si acaba fichando un jalano no pero bueno madrid tiene también unos otros planes de delanteros centros más jóvenes y está atento interesado con este jugador no es que lo vaya a fichar pero está interesado es matías arezzo lo llaman el nuevo cavani estos términos de nuevo tal 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 no me convencen mucho pero bueno ahí está la verdad que habla bastante bien de él 19 años juega en river plate de uruguay lo que estoy viendo y la verdad es que habla bastante bien de él lleva 30 goles y 12 asistencias no sé será la liga a ver delanteo centro suma 30 goles y 12 asistencias en los últimos 67 partidos disputados bueno no está nada mal la verdad tiene buena pinta es un jugador que embarca bastantes goles pero que estoy viendo aquí los números tiene contratos 2022 o sea que si no renueva sería libre 180 19 años delantero centro y su valor según transfer mark son 7 millones pero lo importante es que termina contrato con river plate de uruguay entonces si no renueva pues se va pues podríais a cualquier otro equipo así que a mejor por eso madrid sí que está interesado en este jugador bueno puede ser una opción que es el libre tampoco es ninguna locura no pierdes nada y la verdad que el chaval se debe con bastante gol y bueno quién sabe mejor le puede fichar siendo libre y lo y le haces una cesión a otro equipo por los extracomunitarios le haces una una cesión a otro equipo aunque sea de segunda donde pueda jugar de titular y ahí luego se ve lo que puede o es capaz de hacer y ya en el futuro se puede saber más cosas sí que sé que si se acerven las cosas que se queden en el real madrid o se le vende pero bueno si el libre te lo pueden jugar sinceramente no estaría nada más